¿Cansado de ver que tus amigos se hacen equipazos? ¿Cansado de ver youtubers con equipos impresionantes que tú querrías tener? Pues si eso se ha acabado, con fifaconjohn.com puedes comprar monedas rápidamente y fiables ¿Seguro que estás cansado de ser pobre? Fifaconjohn.com, link en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, canal de World of HD Bienvenidos en este caso a un nuevo episodio de Destino Bélgica Muchos me lo pedíais ya Y bueno, aquí tenéis una copa de bronce que bueno, no pude grabar desde el principio Pero es octavos de la copa de bronce, luego os lo enseñaré y os lo verificaré mejor Y bueno, ya vamos a empezar el partido Y vamos a intentar darlo todo, llevaba tiempo sin jugar pero tengo que deciros que Que el partido se iba a costar pero ya veis la media parte, esta es la media parte La primera parte pues había dominado totalmente como habéis visto en las estadísticas 10 minutos 69, balón para Rahman Rahman que arranca, Rahman que arranca Y Rahman cuando arranca nadie lo para Tiro brutal, arriba de la escuadra El portero se le atragó un poco, podría haber hecho más Pero buen gol de Rahman Como siempre Rahman dando unas soluciones en momentos críticos de partidos Siempre dando esos goles que resucitan al equipo Que hacen que el equipo se crezca Y ojo a este gol, minuto 85, recoge el Lukaku desde fuera pero no falla, Lukaku tampoco falla, vaya tiro tiene Lukaku, madre mía Vaya mentira de carta tiene este jugador, como tira el balón, mirad otra vez la repetición como le pega con el exterior para que el balón coja potencia, una buena potencia para que el balón vaya para dentro y un golazo de Lukaku De Lukaku, muy bueno Lukaku, la verdad es que me está rindiendo mucho y cuando lleguen los platas Pues va a ser difícil quitarlo eh Pero bueno aquí veis como ganamos de los dos los octavos Y bueno hoy vamos a jugar los cuartos de final Y vamos a intentar resolver ya la copa de Ronzi Y bueno nos iba a tocar en cuartos contra el equipo bastante fácil de ganar Al menos en mi opinión pues no es un equipo muy superior Pero nos iba a dar una sorpresa en el minuto 2 que nos iba a centrar Yo estaba muy atento al empezar el partido y nos iba a marcar este gol Gol bastante duro, gol bastante malo Nos daba tiempo reaccionar, nos daba esa posibilidad de reaccionar Y el minuto 9, balón para Rahman y Rahman que cuando se queda solo no falla No falla, muy buen gol de Rahman Sinceramente para mi uno de los mejores delanteros dentro del bronce del juego Para mi el mejor Muchos no tendrán mi opinión pero Para mi si, los únicos que he probado también Pero para mi desde los que he probado Eh... Tardes, Caxoil y esos incluidos en la lista Pues Rahman me parece mucho mejor Y aquí otra vez en el minuto 12 de partido Gol de Rahman Y bueno aquí me sentí un tiro un poco raro de Lukaku que iba a ir desde fuera Pero esta no es la jugada importante Esta es la jugada importante El rival se despista Nosotros aprovechamos la oportunidad y marcamos el gol Minuto 26, 1-3 Ya resolvíamos el partido El equipo ha intentado el rival Y la verdad es que Se nos hacía bastante fácil Y Rahman de nuevo pues corría Y ahí meter la suerte del campeón Como dirían algunos Y nos llevábamos los reotes tontos Y bueno para adentro que se iba Y al minuto 42 pues le estábamos dando latillas Y tampoco Pues quiero alargaros mucho más el partido Y ya al minuto 75 Yo ya me había relajado pero Mirad a esta delicia de Mosecota Que corre Hace la diagonal y Le pega para adentro duro Para que Para que entre el valor al fondo de las vallas Muy buen gol el de Mosecota Un boss este jugador Y bueno 4 goles de De Rahman Poker para él Y vamos a irnos a semifinales Pero rapidito así A lo más Posible Y brevemente Os lo voy a enseñar Y vamos a jugar ahora sí Las La semifinal Y vamos a Intentar darlo todo Y nos iba a tocar Contra este auténtico equipazo Con Tegel Con Con Casio Con Zardes Con Lázaro Estos de fechas centrales De Corea Tan rápido Si nos iban a A poner muy difícil el partido Pero el minuto Y nos iba a chutar Y ahí pues Porque eso Pensad que Que es muy difícil Y luego la segunda Pues no iba a fallar No iba a fallar Zardes Muy buen gol de Zardes Difícil de De fallar ese tiro Era muy simple En menos en mi opinión No Marcar este gol No era Una Cosa muy difícil El jugador bastante alto Bastante fuerte Y le iba a ganar muy fácil El balón a Así se Mirar como se lo gana Pues Muy fácil Pero bueno Muy fácil Pero hoy vamos a reaccionar rápidamente Balón para Kubelier El portero lo sacaba Y se equivocaba el rival Porque Descolocaba al portero El solo Sin ningún fallo Y Kubelier Pues no iba a fallar No iba a desperdiciar Esta ocasión De gol Kubelier Muy bien Kubelier ahí Buen tiro de Kubelier Buena finalización Dentro del área Eso no se puede fallar Y ahí no falla Kubelier Ahí estáis viendo las repeticiones Que Tampoco Hace muy bien el rival La defensa Pero No me voy a quitar mérito A mí mismo Y a Kubelier Aunque el portero Tengo que decir Que se la traga Y más que el portero Y más que el portero Se la tragó Porque Como que se pone así en falso Y el portero se descolocó Y minuto 60 Muy buena combinación Del Del rival La iba a coger Casio Un jugadorazo Casio Balón para Heerlander Que venía desde atrás Así piaba este boleón Y buen gol del rival La verdad No hay más que decir Fue un equipo Bastante superior al nuestro Uno de los mejores equipos Que se puede hacer Este año Con los austriacos Y los Los jugadores O estadounidenses De la MLS Y la verdad Es que este equipo Era muy bueno Y veis como La palma perfectamente En el borde del área Y no iba a fallar No iba a fallar Muy bien el rival No hay nada más que decir Y ambiótos 64 Yo ya veis que Tengo todos los jugadores Para arriba El saca a correr A Teigel Que es muy rápido Y la iba A zamombar Delante de Begoi No podía hacer nada Y bueno Así es como iba a acabar El partido 1-3 Os voy a dejar La repetición del gol Para que lo veáis Y bueno Yo espero que Hayáis disfrutado De otra vez Destino a Bélgica Siento deciros Que no podemos ganar La primera copa de bronce Pero bueno Vamos a intentarlo No es la primera vez Que la juego Ya he perdido bastantes veces Me está costando mucho Pero bueno Vamos a intentar Tener hacia adelante Con estos belgas Que nunca nos defraudan Y espero que os haya gustado Lo dicho Seguro en la descripción Darle like Me gustaría llegar A unos 60 likes Otra vez Como en los últimos vídeos Así que Ahora sí que me despido Un saludo a todos Hasta otra Adiós Sed felices ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!